La Policía Fiscal y Adonera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduas Nacionales y el Ejército Nacional, en la Estrategia de Lucha Frontal contra el Contrabando y Comercio Ilícito, asestó un severo golpe al contrabando de cigarrillos. El procedimiento se produjo en la vía que del municipio de San Diego Cesar conduce al interior del país, donde tropas del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa y efectivos de la Policía Fiscal y Adonera, interceptaron un vehículo tipo camión que transportaba a Chatarra, llevando ocultas dentro de la misma 65.000 cajetillas de cigarrillos. Esta mercancía tiene un valor de 87 millones de pesos. El conductor y el camión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de favorecimiento al contrabando y la mercancía pasó a manos de la DIAN, quien definirá su situación jurídica. La Policía Fiscal y Adonera seguirá realizando rigurosos controles en todas las vías del Departamento del Cesar con el fin de contrarrestar la evasión de impuestos y el contrabando.